Nos convocan para una reunión para explicarnos el plan de producción que iba a haber durante el año 2022. O sea, para explicarnos más o menos cómo se iba a enfocar el año productivo, básicamente. Nos convocan un miércoles, pues nada, todo normal, como todos los años, perfecto. Llegamos el jueves a las 12 a la reunión y nos aparecen cuatro directivos de la compañía, nos anuncian el cese de actividad y el despido colectivo de 94 trabajadores. A partir de ahí nos quedamos para nada, para nada. Nosotros íbamos a que nos explicaran cómo iba a ser el año. Imagínate el shock. Han dado una reunión tal cual, normal, y se probaron que nada de nada despedir a casi un centenar de personas. Sí, posteriormente esta gente sale corriendo, no acepta preguntas, no acepta nada, simplemente nos remiten al jueves 24 a Castellón, a reunirnos allí, para constituir la mesa de negociaciones y enfocar el posible ERE. Nosotros siempre decimos posible, hasta que no esté aprobado esto no es un ERE. Claro. Y nada, pues a partir de ahí, pues como te puedes imaginar, vamos intentando a ver, primero a ver dónde podemos ir, qué podemos hacer, cómo nos podemos informar. O sea, el jueves fue un día de locos, el viernes aún más, pero bueno, luego gracias a un compañero que se llama Rubén, que es activista, pues él nos fue poniendo en contacto con gente de partidos políticos, concejales, tal, que se han volcado todos en la causa, claro, no es para menos, y a raíz de ahí, pues vamos consiguiendo cosas, vamos consiguiendo hablar con gente, que esto se da a conocer, vamos, un poco, pues, que básicamente es buscar apoyos, un poco todo este tema es juntar apoyos y que todos vayamos unidos, porque la cosa es la misma, es el no cierre de la planta. Y a partir de ahí, pues, te puedes imaginar, semana de locos, reuniones con todo el mundo, reuniones con sindicatos, y bueno, pues una locura hasta que llegó el jueves. Després ho veurem, porque también heu tingut el suport de regidories de Nules, bueno, de l'alcalde de Nules, l'alcalde de Alfondeguilla, també l'alcalde de Saravall Duixó, ¿tenéis suport además de las poblaciones? Sí, del alcalde de Sagunto, estamos intentando hablar con el alcalde de Villarreal, vamos, básicamente con todos los que tienen empleados allí, porque no es solo el empleado que pierde su trabajo, para ese alcalde, para ese consistorio, es una familia... ¿Qué dicha de tener un ingreso importante? Bastante importante, porque en algunos casos... Claro, porque la mayoría de treballadores solo les tenéis eso. Sí, 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 es que hay muchas familias allí dentro que el único ingreso que entra es el de Nordex. Una, o porque tienen crios pequeños, o porque la mujer se ha quedado recientemente en el paro, hay varios casos. Y claro, pues, como comprenderás, al fin y al cabo, es una familia que está en ese pueblo que se va a quedar en el paro. Y a eso, ¿quién días produís? ¿Quién días produís el anuncio? Eso fue jueves 17 de febrero, cuando se nos informó, ya como dice Martín, sin esperarlo de ninguna de las maneras, que se cerraba planta, que iban a dejar de producir. Y a raíz de ahí empezamos a contactar con medios, estuvimos informándonos. Como antecedente de eso, podemos decir que dos semanas anteriores tuvimos otra reunión, una reunión ordinaria, de las que solemos tener, en la que se nos planteó lo que era el trabajo durante todo el año. En ese planteamiento, teníamos un hueco en julio y en agosto, pero el resto del año lo teníamos cubierto, teníamos faena para todo el año. Entonces, lo que no nos esperábamos de ninguna de las maneras era que cerraran la fábrica. Luego ya nos estuvieron comentando que tanto por consellería como por industria, incluso algunos meses antes, ya eran conocedores de la noticia, que intentaron mediar para que no llegase a cerrar lo que es la fábrica, a intentar, no sé, en la medida de lo posible, con ayudas, con bonificaciones, y que la propia empresa es la que se cerró un banda y directamente creo que nos llegaron a decir que se negaron a atenderlos. ¿Ah, sí? Tal cual. Sí, por lo que sabemos, el CEO de la compañía llamó al ministro de Industria y le comunicó que iba a prescindir de la planta de Valdussoy y iba a hacer un cese de actividad y un despido colectivo. Desde Industria lo transmitieron a Regional. Entonces entró consellería. Consellería intentó llegar hasta este señor para intentar mediar y ni los recibieron. La información que tenemos es que no los recibió. Llegaron hasta la secretaria de este señor y ahí quedó la cosa.